Cuentan que a Nicolás Guillén se le vio muchas veces caminando por las calles de Camagüey con pluma y papel en mano. Esa imagen quedará para la eternidad. Una escultura en su honor se develó en la Plaza de los Trabajadores en el Centro Histórico, donde participaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, además del héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, y otros invitados. Constituyó una de las acciones del decimotercer coloquio que lleva el nombre del poeta nacional. La pieza a tamaño real brotó de las manos de la reconocida artista de la plástica, Marta Jiménez, con el apoyo de la Fundación Caballos de Santiago de Cuba, quien ejecutó la obra en bronce. Yo quise hacer ese Guillén caminando dentro del pueblo, esa persona que supo hacer esa obra, ese pensamiento. Yo quería que la mirada, esa sola, hablara. Que esos ojos que miraban y ese pensamiento estaba en esa canción, en ese canto, en esa música, de esa obra tan bella que pudo hacer. Esta figura adorna uno de los lugares más transitados del territorio. Obra de arte que permite recordarlo junto a sus creaciones literarias y periodísticas como símbolo de la ciudad. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.